Uno de los espectáculos más sorprendentes del mundo está por iniciar en México. Señoras y señores, el Cirque du Soleil regresa a México con un gran espectáculo. Bienvenidos a OVO, un universo de insectos. Este es un espectáculo con muchísima energía. Todo el vestuario tiene colores muy brillantes, tiene gran música inspirada en la cultura brasileña. Hay mucho movimiento en el escenario, corretizas, partes muy chistosas, tiene todo para la familia. 54 actores en escena dan vida a OVO, un espectáculo visto por más de un millón de personas desde su creación en el 2009. Es bonito saber que en nuestro elenco, incluyendo a la banda, habemos 16 diferentes nacionalidades. En exclusiva acompañamos a los actores para conocer las rutinas y la manera en la que entrenan. Llegamos una semana antes para hacer cardio y pilates, para estar listos, pero aún así con la altitud es muy seco, por lo que tenemos que tomar mucha agua y estar listos para el primer show. OVO significa huevo en portugués. La historia llevará al público a un hermoso viaje por el ecosistema de los insectos. Este es el área de calentamiento donde entrenan estos más de 50 atletas, artistas, y este es el área del vestuario. Todo un vestuario que es gigantesca esta producción. Yo creo que a ningún otro circo en el mundo se le aparece aquí. Se confecciona todo el vestuario donde diariamente se tiene que checar minuciosamente todos los detalles de cada uno de ellos. Los zapatos son los insectos que forman parte de OVO, Circo del Sol, en México. Aquí las hormigas, mariposas, arañas, libélulas, luciérnagas y demás insectos darán un mensaje positivo al público. No se pierdan OVO, del Cirque du Soleil, a partir del 1 de noviembre en la Carpa Santa Fe de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!